Parece increíble que en los tiempos que corren hablar de menstruación siga siendo tabú. Por suerte, la agenda feminista ha logrado poner en agenda la gestión menstrual y todavía es necesario seguir ahondando en este debate. Para hablar de ello, hoy nos acompaña Florencia Carvajal, ella es activista menstrual. Florencia, bienvenida. Gracias, Silvina. Bueno, antes que nada, por favor te pido que nos expliques a todos y a todas qué es la gestión menstrual, de qué hablamos cuando hablamos de gestión menstrual. Hablar de gestión menstrual es algo como bastante integral en relación a la menstruación porque implica no solo hablar de educación, salud, ambiente, economía, sino además de qué forma gestionamos nuestro sangrado menstrual, qué productos usamos, qué consecuencias tiene eso para la salud, cómo nos llega, con qué información recibimos esos productos. Entonces, la gestión sería como la pata, si se quiere, más amplia para abordar el tema de la menstruación como un hecho fisiológico que sucede en los cuerpos menstruantes. Y bien, hablando de esto, de los costos sobre todo, ¿cuánto cuesta menstruar hoy? Sí, siempre solemos de la gestión rescatar el factor económico como el más importante, que no sé si lo es, es uno de los factores que afecta a la gestión menstrual, pero bueno, se dice que menstruar genera desigualdad social. Nosotros desde el activismo no trabajamos que la menstruación genera desigualdad social, sino las condiciones en que los cuerpos menstruantes atraviesan el proceso de menstruar genera desigualdad. Hoy, aproximadamente, con un sistema de descartables, tampones y toallitas, oscila entre 3.200 pesos y 4.100, según los datos de Economía Feminita, que es una organización social, que en el 2015, creo, inició con la campaña menstruación, que es una de las campañas nacionales más importantes que tenemos en el país vinculadas a la gestión menstrual. O sea, que genera un costo, genera un costo fijo que afecta solamente a las mujeres y cuerpos menstruantes. Claro. Y dentro de ese costo económico también hay una cuestión ambiental, que es el daño y el impacto que generan estos productos descartables, muchas veces algunos de ellos con glifosato en sus componentes. Comentame esto, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tienen estos productos hoy en día? Mira, yo creo que el tema del ambiente, al principio, pensá que más o menos en el 2015 arrancan las primeras copas menstruales en el país, con lo cual la perspectiva de ambiente se suma a la gestión menstrual recién en el 2019. O sea, que es una arista que llega tardía al tema de la gestión menstrual. Gracias a Dios llega a tiempo igual como para entrar en políticas públicas. Hay un montón de investigaciones, hay dos principalmente, una que es de la Universidad Nacional de Córdoba y otra de La Plata, que hablan de cuáles son los componentes que tienen los productos descartables. Tanto los tampones como las toallitas tienen rayón, polipropileno, dioxina. La dioxina es un COP2, un contaminante orgánico persistente, que está catalogado para la Organización Mundial de la Salud como un posible cancerígeno. O sea, que tanto los tampones como las toallas tienen productos que son tóxicos para la salud. Muchas veces hay un montón de sintomatologías vinculadas con el uso de los descartables, micosis, vaginitis, alergias, picazón, enrojecimiento, un montón de cosas que atravesamos los cuerpos que menstruamos, que pueden o no estar vinculadas a estos tóxicos, pero no hay estudios suficientes como para determinar esto. Y además, estos dos estudios que te contaba de universidades nacionales encontraron presencia de glifosato en el algodón de algunas toallas y tampones descartables. Eso en términos de salud, digamos, hay una afección directa entre los componentes y lo que genera en la salud de los cuerpos menstruantes. También se sumen un montón de recursos naturales para generar estos productos, tala de bosques, gas, petróleo, tienen un montón de plástico. Entonces también tienen un impacto muy fuerte sobre el medio ambiente. Cada mujer produce aproximadamente 3.200 kilos de basura menstrual en su vida fértil. O sea, es un camión entero que podemos ahorrar de basura en el planeta con que un solo cuerpo menstruante se pase de una gestión descartable a una gestión sustentable o sostenible del sangrado menstrual. Entonces el impacto ambiental es enorme, enorme. Para que te des una idea, Sil, todo lo que es tampones, toallitas. Acá en Argentina no es muy común el uso de los aplicadores que viene acompañado de los tampones, pero en Europa sí lo es, por ejemplo. Y este tipo de productos es el quinto contaminante de los océanos a nivel mundial. O sea, estamos hablando de una industria que realmente es altamente contaminante. Claro. Y en este escenario, tanto en lo que implica el gasto económico, el impacto ambiental y lo que genera en nuestro cuerpo viene la copa menstrual y las toallitas de tela a revolucionar la gestión menstrual justamente, ¿no? Como algo positivo en este momento. Y sí, son las alternativas que van surgiendo como si vos elegís, si tenés el privilegio y la posibilidad de elegir cómo gestionar tu sangrado menstrual, a la industria de los descartables nacieron estos últimos años la posibilidad de gestionar de forma sustentable el sangrado. Una es, como vos decías, con las toallas de tela que son reutilizables, que son de algodón, algunas orgánicas, no orgánicas, pero, digamos, que además incluso tenés hasta la posibilidad de vos misma hacer las toallas de tela. Hoy hay muchas cooperativas que están haciendo este trabajo. Y después la copa menstrual, que también es un invento, en realidad, de 1937. O sea, que es recontra viejo. Pero bueno, las primeras eran de caucho, de un material como muy pesado, duro, difícil de manipular. Tampoco estaba tan de moda el tocarse a una misma, la autoobservación, la experimentación. Entonces, recién, con la aparición de la silicona médica, la copa menstrual se empezó a producir en serie. Y hoy en día es una alternativa recontra conocida localmente, internacionalmente. Y según algunos estudios, está estipulado como que va, paulatinamente en el tiempo, a reemplazar el uso de los descartables. Tanto las toallas de tela como la copa menstrual son hipoalergénicas, no contienen todos estos tóxicos y no tienen alteración de la flora vaginal y el pH, que es lo que ayuda a mantener, digamos, una vagina saludable y una forma de gestión del sangrado saludable para el cuerpo y para el planeta. Hay dando vuelta muchos proyectos de ley de gestión menstrual. ¿Podrías comentarnos cuáles son los principales puntos que tocan estos proyectos? ¿Cuáles son? ¿A qué apuntan? Hoy hay aproximadamente 16 proyectos de ley que trabajan en la gestión menstrual. De esos 16 proyectos, hay 13, creo que son del 2020, que pierden estado parlamentario cuando termina este mandato legislativo. Ese es un tema. Y los otros tres son del 2021. Si bien hay un montón de proyectos, todavía no hay un proyecto integral que toque todas estas aristas que te contaba antes, economía, ambiente, salud, educación. Es muy importante tener en cuenta que generalmente cuando hablamos de gestión menstrual trabajamos la arista económica y vemos cuáles son los impactos que tiene en el bolsillo de la usuaria. Entonces, los proyectos de ley suelen trabajar el tema de la accesibilidad a los productos de gestión menstrual. Entonces, van por la exención del IVA. Viste que los tambones y las toallitas y los productos de gestión menstrual tienen un 21% de IVA, igual que un montón de productos. Hay antecedentes legislativos internacionales donde se saca ese impuesto, que es llamado el pink tax, el impuesto rosa, de la diferencia entre una maquinita de afeitar azul y una rosa, la rosa sale más cara. Bueno, una línea es sacar el IVA a los productos de gestión menstrual. Otra línea es que el Estado empiece a repartir o a garantizar la accesibilidad de los productos a las poblaciones más vulnerables o que no tienen acceso o que realmente impacta fuertemente en la economía doméstica y no permite a esos cuerpos menstruantes o bien acceder, porque existen en nuestro país vivas, vivas que no pueden acceder a productos de gestión menstrual y eso impacta, por ejemplo, en la escolaridad, de no poder ir a la escuela en los días que están menstruando, laboralmente también. Y eso es como un arista, ¿no? El hecho de poder lograr un poquito, un poquito, porque esto es como un pequeño granito, digamos, en el marco enorme de desigualdad social que tenemos en nuestro país, sería como un poquito tirar hacia la equidad y o hacia la justicia menstrual. Es un arista de los proyectos. El resto de los proyectos son muy disímiles. Algunos trabajan más fuerte en lo que es la educación y la salud. O sea, que no solamente sea brindar accesibilidad a los productos, sino también que vaya acompañado con lo que se llama formación de formadores, donde, por ejemplo, adentro de la Ley de Educación Sexual Integral, se puedan incorporar los contenidos vinculados a la educación menstrual, específicamente con perspectiva de derecho, de género, de diversidad. Y después hay otros proyectos, por ejemplo, que plantean un observatorio menstrual donde se puedan estudiar los datos, las cifras vinculadas a estos estudios que estuvimos hablando que no están realizados. Pero bueno, hay muchos proyectos. De ahí a que lleguemos a un proyecto para hacer una ley de gestión menstrual sostenible, que ese también es otro. De los 16 proyectos que hay, algunos trabajan en perspectivas mixtas entre descartables y sustentables, o sea, la diferencia de los productos, y otros van directamente por la vía de sostenible, que sería solamente productos como, por ejemplo, la copa menstrual o el fortalecimiento de organizaciones de base o cooperativas que estén manufacturando sus propias toallas de tela. ¿Por qué decimos que el menstruar o la menstruación y la gestión de esta menstruación produce desigualdad? No es que la menstruación produzca la desigualdad, sino que las condiciones en que cada cuerpo menstruante atraviesa la gestión de su sangrado puede generar desigualdad y de hecho lo hace. Si como te contaba antes, menstruar per se, estamos entre 3.200 y 4.100 pesos por mes, que es un montón de plata, no, perdón, por año, que es un montón de plata, eso claramente genera una desigualdad en la economía doméstica de las personas que tienen que acceder a estos productos, que no es de libre elección. Digo, no sé, hoy entre las activistas es muy común el free bleeding o el sangrado libre. Bueno, capaz que si vos estás en un lugar o tenés un estilo de vida que te amerita sangrar libremente, está buenísimo, pero la realidad es que acá nosotras en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no podemos andar menstruadas, sangrando y manchadas por la calle. Digo, hay todo un tabú social y hay toda una forma social de establecer que vos necesitas tener algún producto con el cual poder gestionar tu sangrado. Muy bien. Y dentro de estos factores de desigualdad que estamos hablando, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo? Porque tengo entendido que vos también estás dentro de redes que están en los territorios, dando respuestas ahí a donde el Estado o las políticas públicas no llegan. En realidad el activismo menstrual en Latinoamérica surge en los 60. Y hay toda una tradición y toda una historia dentro del feminismo de lo que es el activismo menstrual. Pero localmente, digamos, yo creo que hay un boom del activismo menstrual a partir de que empiezan a surgir todos estos programas, tanto a nivel ejecutivo, municipales y provinciales, como del legislativo, todos estos proyectos de ley. Lo que sucedió es que las compañeras nos empezamos a organizar en distintas redes para disputar un poco el sentido de cómo sería la aplicabilidad de estas políticas públicas. Entonces, se armaron redes de cooperativistas generalmente vinculadas a la manufacturación de estos productos en tela. No sé, Flor de Luna, Ciclar en Tela. Hay como un montón de organizaciones que están trabajando juntando compañeras que tienen emprendimientos o incluso cooperativas. Después se armó también la red menstrual, que es una red que viene, creo, del movimiento Evita y tiene como una perspectiva también de trabajo muy fuerte de fortalecimiento del trabajo de las compañeras. Y está AMRED, que es una red federal de activismos menstruales, que lo que intenta hacer es, tiene algunas demandas como muy específicas en línea a esto que te contaba, que se trabaje la menstruación no solamente desde una línea, sino que tenga una perspectiva integral, que las políticas públicas sean integrales y aborden las problemáticas que la menstruación genera tanto en la salud, en la economía, en la educación y en el ambiente. Florencia, muchas gracias por tu explicación y por haber venido. No, gracias a vos y gracias por invitarme.